Este sábado, disfruta del mejor show con grandes invitados. ¡Buenos calles! En el especial Soacha. ¡No vale allá! Tiene más cola una medicina prepagada. Mi cútero es la mujer que mi alma adora. Encantadora, radio operadora. Mi cútero es la valla de todos. Sábados Felices. Este sábado, después de Noticias de la Siete. Noticias de la Siete.